Hola a todas y todos les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de conversaciones para la educación del siglo XXI de Fundación Cacerta, parte de Filantropía Cortés Solari. Estamos muy muy contentos por todos los comentarios positivos que hemos recibido en el estreno de esta sexta temporada. Ya son alrededor de 4.090, 4.100 personas que han podido ver las reproducciones de nuestro primer capítulo, El poder de las emociones, y esto nos habla de alguna forma de la importancia de poder instalar temas de prioridad, especialmente relacionados con esta nueva educación del siglo XXI. Hoy conversaremos sobre un tema que ha abierto una gran controversia en el último tiempo, especialmente en los últimos meses, cuyas aristas especiales en el plano educativo han generado distintas preocupaciones, alarmas, reflexiones, o sea, ha tenido un impacto en particular sobre el vínculo del docente con sus estudiantes. Nos referimos a la inteligencia artificial. Y para poder abordar este tema de una manera propositiva, despejando muchas dudas, especialmente en el mundo docente, nos acompaña hoy un experto desde España. Él maneja el tema a nivel de liderazgo, en innovación tecnológica. Jorge Aldrovandi, el CEO de Babel Team, una empresa experta en transformación digital establecida en Brasil. Así que, muy bienvenido Jorge, un gusto tenerte hoy con nosotros para poder reflexionar sobre un tema tan importante como la inteligencia artificial. Gracias Carolina por la invitación y a la Fundación Cacerta. Estoy súper, súper feliz de poder contribuir desde mi particular punto de vista, que no son todos los puntos de vista, pero bueno, mi particular punto de vista como ex docente formal, un docente informal todo el tiempo, y empresario, digamos, que se dedica a impactar la sociedad con transformaciones innovativas. Muchas gracias a ti Jorge por estar aquí, por poder también ayudarnos a expandir conocimientos sobre esta tecnología, que de alguna forma ha irrumpido tan fuerte en el mundo, y que nos plantea hoy muchas interrogantes. Así que desde ya, muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de la pantalla en Chile, en Latinoamérica. Sabemos porque hay profesores de Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, México, que nos acompañan especialmente en el programa Profes en Red. Jorge, abordaremos algunas de las preocupaciones que han aparecido en el auge de la inteligencia artificial, y para partir queremos hacer una pregunta, que nos explique y nos dé un encuadre. ¿Qué es esta inteligencia artificial? Y si, a tu parecer, es un riesgo para los docentes en el sentido de que se habla, que los profesores de alguna forma van a desaparecer. ¿De qué manera podemos abordar este tema de manera propositiva, y despejar también esa emoción que hoy anda rondando? Bueno, muy buena tu pregunta. Bueno, creo que es importante definir esto de qué es inteligencia artificial, aunque yo no soy un experto en informática. Pero bueno, evidentemente uno tiene que tener una idea de esto que nos está avasallando. En general, lo que uno puede decir es que la inteligencia artificial es una rama de la computación, de las ciencias de la computación, que sobre todo se enfoca en crear sistemas y hardware capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia, algo parecido a la inteligencia humana. Y fundamentalmente de eso se trata. Esto más nuevo que ha llegado ahora, que es como una especie de democratización de la inteligencia artificial, es a su vez un subsistema de ese conjunto enorme de la inteligencia artificial, que se llama inteligencia artificial débil, o sea, especialmente JackGPT, que es la herramienta que se ha popularizado más, corresponde a esto, simplemente es una inteligencia artificial que ha sido entrenada por una tarea específica, como por ejemplo, reconocer texto, identificar texto. Por eso es muy buena, sobre todo, cuando le preguntamos, dime tal cosa, o traduce este texto. Entonces, lo que estamos hoy viviendo es una parte, digamos, relativamente pequeña y no la más potente de la inteligencia artificial, que es, como comprenderán todos los colegas que están escuchando esta entrevista, está en plena evolución. Estamos lejos de saber a dónde va a ir, especialmente porque también hay en paralelo otras transformaciones, como por ejemplo la llegada de la computación cuántica, que es absolutamente mucho más poderosa, más rápida en su capacidad de procesamiento y con conceptos nuevos, que probablemente nos va a llevar a un universo que no conseguimos siquiera imaginar ahora. Claro, sabemos que esto va de manera tan acelerada que no podemos dimensionar cómo se va a terminar este año con respecto a ese desarrollo tecnológico. Absolutamente, ni la semana que viene. No sabemos, va aceleradamente, pero si pudiéramos hacer una pausa en el tiempo y quisiéramos ver el presente, me gustaría saber, a tu entender, si la inteligencia artificial podría reemplazar el vínculo que estás forjando, o tan importante que se forja entre un profesor y su estudiante. No, absolutamente no. Yo creo que el potencial social y emocional que tiene la relación del docente con el estudiante nunca podrá ser reemplazada. Digamos, mis mejores experiencias siendo un estudiante, como sigo siendo hoy, yo sigo un eterno estudiante, son aquellas que de alguna manera están marcadas por una fuerte conexión emocional y con el docente. Digamos, si esto le pasa a un adulto mayor, imagina lo que le pasó a un niño o a un estudiante adolescente, o incluso mayor. Esto, realmente, esta parte del vínculo, solo para dejar tranquilo a los colegas, no hay cómo reemplazarla. Absolutamente no. Y yo pienso que ahí está la gran... Digamos, cuando hablemos un poco de beneficios, uno de los beneficios que trae es liberar tiempo, energías, para focar en esta parte, que muchas veces los docentes las dejamos de lado porque tenemos con heladas de pruebas que corregir. No pueden ser tareas administrativas. Entonces, si uno libera tiempo, claro, el liberar tiempo no quiere decir que los docentes se vayan a enfocar en esa relación. Pero me parece absolutamente... Al final es el equilibrio del tiempo también. Absolutamente. A mí me parece absolutamente trascendental porque las mejores experiencias que he vivido de un lado y del otro, del mostrador, digamos, o del escritorio, son aquellas que están marcadas por una fuerte emoción. Y obviamente el resto de los análisis que un docente debería hacer para crecientemente personalizar las experiencias de aprendizaje que propone a sus alumnos. Claro, quizás para tener más tiempo de bienestar y ese bienestar que le promueva... Absolutamente. Tengo algunas anécdotas, digo, porque como empresario tengo que ir mucho, bastante adelante, ¿no?, de lo que pasa. Pero recientemente hicimos un bootcamp, digamos, recientemente. No tiene una semana, fue jueves y el viernes de la semana pasada, con docentes de Colombia, Guatemala y México, y un docente de Colombia que fue invitado a dar un testimonio, docente de inglés, de enseñanza de idioma inglés, nos comentaba, digamos, que cuando llegó Pascua, él tenía, como todas las Pascuas, tenía la imposibilidad de disfrutar de la Pascua, porque tenía 120 pruebas para corregir. Entonces, bueno, no voy a contar la historia, pero básicamente lo que él hizo a través de un proceso sistemático y serio fue conseguir que... una gran ayuda de la inteligencia artificial, de Charles G.P.T. Y con eso consiguió liberar tiempo para su... tiempo personal, digamos, que es tiempo de administración que uno le dedica y que muchas veces está... es invisible, aunque todo el mundo sabe que el profesor pasa y los docentes pasan muchas horas corregiendo pruebas. Exacto. Es una tarea mecánica que perfectamente la inteligencia artificial la puede hacer, también como nosotros, como él demostró, ¿no? Y, Jorge, mencionaste varias veces el chat, G.P.T., y sabemos que ha entrado con mucha fuerza y mucha polémica respecto al uso de los estudiantes con este chat, porque de alguna forma se dice que ha empezado a modificar la forma en que se trabaja. En palabras simples, para que podamos todos entender lo mismo, ¿qué es el chat, G.P.T., y cómo funciona? Bueno, el chat, G.P.T. está dentro de la categoría de inteligencia artificial débil, que ha sido entrenada para hacer algunas cosas, como, por ejemplo, procesar el lenguaje natural. Por lo tanto, cuando yo le pregunto algo, él es capaz de entender, de entender lo que yo digo y devolverme un resultado. Lo que yo quiero enfatizar con esto es que es estrictamente una máquina. No puede pensar, no tiene sentimientos y no lo insulten. No se pongan malos ni les agradezcan. Pueden decirle buen día, pero, y él va a decir buen día. Pero, de hecho, la humanización, como me ha pasado a mí, a veces, uno, en la dinámica de lo que está haciendo, uno a veces se envuelve tanto que cree que está hablando con una persona. Y, la verdad, hay que tener siempre claro que es apenas una máquina capaz de hacer algunas cosas que hasta ahora no eran comunes que las máquinas las hicieran. Pero una de ellas es, por ejemplo, reconocer el lenguaje natural, ayudarnos en las tomas de decisiones, hacernos resúmenes, lo que es eso. Hay muchísimas cosas que el CHAGPT hace. La gran virtud de esta tecnología, fundamentalmente, es que ha logrado la democratización de una cosa que desde 1956 estaba ahí en los laboratorios. Y, digamos, es un gran mérito haber logrado que 200 millones de personas en pocos días ya se han comenzado a estudiar esto y si no, no estaríamos conversando esto aquí. Esta entrevista no sería digamos, no hubiera sido posible porque no habría habido ese tema para poder hablarlo. Es decir, estamos a cinco meses de la llegada del CHAGPT y hoy tenemos informes enteros hechos, por ejemplo, por la Fundación ProFuturo y el banco, perdón, el, sí, digamos, un organismo internacional que es el iberoamericano, digamos, tiene España y los países, se ha hecho una encuesta sobre 17 países, sobre, digamos, el universo académico conectado con la inteligencia artificial, con gente de funcionarios gubernamentales de los ministerios de educación a nivel nacional de estos 17 países y también actores privados y lo que, digamos, ese informe que salió ahora, en abril, no sería posible sin una tecnología que llegó para asombrarnos, para perturbarnos, para avasallarnos hace cinco meses. Impresionante. Tan poco tiempo. Bueno, hay también otras aplicaciones que están en tendencia y que de alguna forma podrían ser consideradas por los profesores para tenerlas como en el radar, porque esto va tan rápido que hay que estar realmente a la vanguardia, actualizándose constantemente. ¿Cuáles de esas aplicaciones tú recomendarías para poder tener como en el radar de un profesor o que a tu entender esto se podría ir masificando? Hay algunos viejos conocidos que ya están poniendo sus manos en este mundo, aunque ya las tenían, pero digamos, de alguna manera cuando una empresa es muy grande le cuesta un poco abandonar lo que está haciendo e introducir otras cosas, pero claro que todas las tecnologías que conocemos bastante, que es toda la tecnología conectada con Google y toda su enorme cantidad de aplicativos, etcétera, hay que ponerle atención porque ahí hay unas herramientas que son fundamentalmente de acceso gratuito, pero sobre todo de acceso por millones y millones y millones de personas, así que como docentes tenemos que estar entendiendo no solo qué potencial tienen, sino que también tenemos que mirarlas desde el otro lado, va a haber mucha gente utilizándolas. Esa gente incluye a nuestros alumnos, a los padres de los alumnos, o sea, hay una... Y en ese punto, Jorge, hay algo muy importante que abordar con el surgimiento de tantas herramientas, es un tema muy novedoso que nosotros en el reporteo estuvimos investigando. se habla del término de neuroderechos relacionado con la identidad personal y el libre albedrío. Por ejemplo, hay reflexiones sobre cómo volver a la formación orgánica que esté totalmente libre de tecnología. De hecho, hay colegios que ya han tomado acciones muy concretas en prohibir el teléfono en clase. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué se habla? Yo pienso que, bueno, sí, toda esta área de neuroderechos que es bastante también reciente, ¿no? A medida que las tecnologías están vinculadas al cerebro y la actividad cerebral se han ido desarrollando, ha comenzado fundamentalmente desde Estados Unidos la preocupación por identificar cuáles son estos negros derechos y comenzar a sensibilizar. A mí me parece que todo este tema de la privacidad, de los sesgos, del cuidado de la identidad, de mi identidad y mi actividad cerebral, todas estas cosas que parecen ciencia ficción hay que cuidarlas. Como tú mencionas, yo creo que también hay que verlo desde el punto de vista positivo, esto es, ¿qué me permite hacer en términos de lo que el docente yo creo que es la principal función, que es ser un diseñador de experiencias, un diseñador de experiencias de aprendizaje? ¿Qué me permite, qué me posibilita? Digamos, una vez que me libera de un montón de tareas que son cero valor agregado, ¿no? Pero sobre todo me libera y me permite un conjunto enorme de recursos para posibilitar la creación de experiencias significativas, no a nivel masivo, es decir, yo soy alumno y producto de una época de la educación que simplemente éramos todos exactamente lo mismo para todos, el mismo texto, el mismo ritmo y claro, algunos lo acompañábamos, otros se aburrían porque iban más adelante y otros definitivamente no conseguían acompañar ese tema, ese mundo industrial que en todo, digamos, toda la tendencia de la economía y de la sociedad va a un mundo postindustrial donde no es todo cuadradito, yo creo que lo que posibilita es este tipo de cosas. Quizás lo que a mí más como ser humano me ha impactado en la educación en Uruguay que fue donde yo nací y me desarrollé, estuve, digamos, profesionalmente trabajando durante 35 años ha sido este hecho de que me posibilitaron experiencias que me habilitaron a aprender solo. Así que cuando hoy yo estoy, imagínate, hoy estamos a una velocidad de cambio que si uno no aprende rápido no consigue adaptarse y queda afuera. Queda afuera, queda a un lado. Así que esa capacidad, digamos, de ayudar a que las personas aprendan solas y la constitución de un aprendizaje donde yo pueda como persona comandar un poco lo que voy a aprender a mí me parece esencial pero es parte también de lo que va a ser posibilitado porque una cosa es que me parezca esencial y otra es que sea posible. Ahora, yo creo que comienza a ser posible cuando vemos esto, digamos, la opinión de 67 personas, digamos, los secretarios general de la OIE y etcétera, todas estas autoridades que están de alguna manera mirando la educación desde un punto de vista no desde el aula sino desde un punto de vista macro están diciendo que, bueno, obviamente que están un poco avasallados pero en general el sentimiento es un sentimiento positivo de que va a posibilitar cambios. Yo creo que lo más importante es no podemos seguir haciendo lo mismo porque la educación se da alguna manera uno la puede rotular es que es un organismo algo que cambia poco que le cuesta cambiar y que son estructuras y relaciones que son digamos lentas en sus cambios acá realmente hay que acelerar esto no quiere decir no tener un pensamiento crítico una actitud crítica hasta esas cosas porque no todas serán buenas o utilizadas de una manera incorrecta no ética es decir por una cosa simple si una de las brechas que hay que es el acceso no es posible para todos ya se establece una inequidad notable y que no es justa por lo tanto hay que mirarlo también desde ese punto de vista yo creo que va que esto de la democratización que se ha logrado trae obviamente desafíos pero trae potencialidades enormes que yo siempre la miro mucho del lado de las potencialidades hay que mirarlo del otro lado también como tú me sabes los riesgos derechos la capacidad de generar un tipo de aprendizaje más orgánico etcétera pero yo creo que trae así un poco coincidiendo digamos con 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 los especialistas y con esta gente que está a nivel macro hay un sentimiento positivo que evidentemente trae un montón de desafíos y cosas para hacer pero lo lo que yo diría es no podemos seguir haciendo lo mismo porque se puede hacer de otra manera entre otras cosas es yo tengo 30 alumnos en clase yo puedo posibilitar aprendizajes diferentes bueno aunque parezca mentira aunque parezca imposible sí puedo porque hoy esa esa inteligencia aumentada que viene a ayudarme me posibilita hacer eso claro que deberé entender tendré que ser educado tendré que ser entrenado qué es eso de la inteligencia artificial cómo utilizarla yo y cómo ayudar a utilizarla a los otros porque esos ciudadanos la van a utilizar entonces no hay vuelta primero no la puedo dejar afuera segundo tengo que entenderla tercero tengo que ayudar a que los otros la utilicen de tal manera que no sean apenas usuarios sino que sean creativos en ese uso y sin duda para nosotros el problema en sí no es la inteligencia artificial sino la relación que generamos con ese desarrollo siempre ha sido así siempre ha sido así así que es súper importante poder abordar también esta mirada propositiva de algo que claramente el ser tan nuevo y que va creciendo de manera acelerada genera ciertas emociones que muchas veces es por desconocimiento así que me encanta ir abordando cada uno de estos puntos mira nosotros en esta etapa de las conversaciones bueno una cosa déjame contarte algo al principio uno pedía dos o tres conceptos fuertes en relación a esto que tenía apenas dos o tres meses entonces al principio la nube de palabras generaba digamos había un cierto temor había como un cierto no sé un mes después un mes después el sentimiento había cambiado totalmente la expectativa la esperanza de que qué bueno etcétera o sea que la evolución de la percepción también ha sido muy veloz muy rápida y ha ido en el sentido positivo digamos si acá hay cosas si alguien puede copiarme como identifico el plagio como hago todas estas cosas pero también yo te cuento yo experimento estas cosas pero también las experimento del lado como ciudadano yo por ejemplo estoy profesionando el idioma italiano entonces cuando las profesoras que las profesoras son buenísimas y me dan un feedback en menos de una hora yo tengo un feedback instantáneo con tengo un feedback instantáneo digamos a ver mira escribí esto porque la profesora me puso esto ¿qué me cuenta? mira esto podrías mejorar esto instantáneamente todos sabemos que el refuerzo el feedback cuanto más rápido es más de alguna manera impacta el aprendizaje de la persona por supuesto entonces como te digo nos puede generar cómo hago esto pero también miremoslo del otro lado porque evidentemente tiene como casi todas las tecnologías tienen un aspecto muy positivo en esta etapa como te decía hay unas preguntas de los profes en red ya así que tenemos una pregunta de Juan Aguilar Estrada de México de Cancún que está en este momento cursando una de las versiones de profes en red que nos dice lo siguiente ¿cómo armonizar lo artificial con lo humano sin crear sustitución exclusión o resistencia para Juan Aguilar de México? Bueno yo voy a contar aquí una historia que por causa de este tema de la de la de la inteligencia artificial democratizada etcétera ha venido que es la historia de una persona que perdió contra una máquina y esa persona era una de las personas más inteligentes es una de las personas más inteligentes del mundo por lo menos jugando ajedrez ha sido campeón de ajedrez durante 20 años se llama Garry Kasparov y Garry Kasparov perdió al final del siglo XX con Deep Blue Deep Blue era una computadora entrenada por más de 20 profesionales de ajedrez en ganarle al mejor jugador de ajedrez del mundo en la primera partida que nadie la recuerda Garry le ganó a la computadora pero la segunda perdió todo el mundo recuerda la segunda ahora miren lo que pasó después yo creo que esto es significativo para dar un sentido a esta respuesta lo que pasó después es que Kasparov se dio cuenta de que si él ayudaba por ejemplo gente joven que no era ni cerca buena como él a usar adecuadamente un proceso digamos de uso de la tecnología de la inteligencia artificial y le ponía a disposición un computador razonable tal vez le ganaran a la tecnología y eso sucedió o sea la conclusión yo como ser humano tengo la capacidad de obtener inteligencia aumentada con la máquina y probablemente junto con la máquina voy a ser muy superior a la máquina esa es la conclusión entonces como cuando tú preguntas como encontrar un equilibrio adecuado el equilibrio adecuado no va a cambiar muchas cosas lo que va a cambiar es yo voy a tener más capacidades y lo digo de una manera simple hace dos días yo salí a pasear mis perritas y encontré un grupo de trabajadores yo vivo en París trabajando en la calle había un pozo enorme y había un camión con mucha arena y arriba de ese camión no habían 400 obreros con palas había un individuo con mucho menos músculos que los míos que son pocos utilizando un brazo gigante y una mano gigante de hierro y comandándolo con una consola que parece un video game esto es fuerza aumentada acá lo que vamos a adquirir es inteligencia aumentada no hay nada extraordinario simplemente vamos a tener más capacidades de hacer cosas que la máquina puede hacer mejor que nosotros pero al final nosotros los vamos a comandar exactamente yo creo que esto hay que transmitírselo también a la gente que está en un proceso de educación que todavía están madurando sobre ese justo punto hay una pregunta de Sofía Aguirre de Chile otra profesora que dice ¿qué tipo de formación y apoyo necesitan los profesores y educadores para prosperar en la inteligencia artificial? bueno esa es una muy buena pregunta y la respuesta no es mía sino la respuesta es un poco de este conjunto de expertos que ustedes pueden acompañar ahí si buscan Fundación Profuturo y Banco Iberoamericano Banco Iberoamericano de Desarrollo si lo buscan van a encontrar un informe y este informe de alguna manera hace referencia a la necesidad incluso hay un video digamos de dos horas y media de todas estas personas comentando el informe y ustedes van a encontrar que hay una cosa muy importante tenemos que educarnos y entrenarnos en habilidades y competencias digitales que incluyan esta también primero incluyan la comprensión de lo que es esta tecnología porque si no la vamos a idealizar vamos a mitificar la vamos a tener miedo no hay nada de eso simplemente tenemos que entender que es algo hecho por seres humanos y segundo tengo que obviamente hay algo que se llama prompting ¿qué quiere decir prompting? son los insumos las preguntas que yo le hago a la máquina si se las hago de otra manera voy a tener un resultado pobre si se las hago de otra manera voy a tener un resultado mejor entonces le vamos a enseñar a los chicos a obtener buenos resultados con esta herramienta obviamente es como si le estuviéramos enseñando a manejar una calculadora y no nos olvidemos que la calculadora fue prohibida y hoy uno no consigue imaginar que tengamos que hacer un examen de matemáticas con un librito de algoritmo de la tabla aquella famosa que tenía todas las cálculos pronto había que ir buscándolo y ser un genio encontrando aquello entonces las habilidades que tienen que ser entendidas tenemos que entender que es esto y te puedes desarrollar habilidades habilidades digitales competencias digitales que ya deberíamos haberlas desarrollado y optar estar siempre en un continuo desarrollo evidentemente que yo cuando hice magisterio en Uruguay que tenía 16, 17, 18 y 20 años en la década del 69, 73, 72 por ahí nada de esto se enseñaba absolutamente nada pero hoy esto debería ser parte del currículum de no digo el currículum aquel que se estudia en 3, 4 años sino la educación continua que las personas tenemos que tener todos los ciudadanos todos incluidos los docentes en relación a esto porque va a ser parte digamos de nuestras vidas es parte de nuestras vidas ya no es va a ser parte es parte de nuestra vida exactamente si mira mira que interesante la última frase que ya es parte de nuestras vidas y que de alguna manera lo tenemos que ir incorporando y también se tienen que ir incorporando en las formaciones docentes para una nueva educación del siglo XXI absolutamente es un avance prácticamente obligado hay tres principales oportunidades que estoy escuchando Jorge de la inteligencia artificial que los profesores pueden ir ahondando en el ámbito por ejemplo de la personalización del aprendizaje lo que es vínculo estudiante y poder adaptar la enseñanza a las necesidades también individuales de cada estudiante eso es fundamental yo vuelvo a repetir aquello no sigan haciendo lo mismo yo diría que hay algunas cosas clarísimas como uno es va a disminuir el trabajo administrativo yo me acuerdo que cuando terminamos el año el tema de análisis de datos exacto cuando terminaba el año yo tenía 21 años cuando terminaba el año había que hacer tencenares de planillas y sumarlas uno por uno con las existencias de cada mes del año ahora existen las planillas Excel no se hace más eso acá digamos una de las cosas que va a caer drásticamente es la cantidad de trabajo administrativo que siempre ha consumido horas y horas y horas de los docentes especialmente sus horas de poder estudiar de poder continuar perfeccionándose y sus horas de descanso su agenda social yo creo que hay otras cosas que tienen que ver con los datos que tú mencionabas Carolina que es el hecho de que se puede anticipar un fenómeno que toda la sociedad sabe que es pésimo que es la deserción escolar la deserción la deserción así como yo lo trabajo a nivel de de las empresas las empresas necesitan saber con anticipación quién puede tener de sus clientes más probabilidad de irse también a nivel de la educación puede dar insights en relación a qué alumnos tienen pronóstico de de desertar porque así podremos tomar acciones al respecto obviamente que también la personalización del aprendizaje cuando yo le digo haceme 30 pruebas para evaluar esto esto y esto me hace 30 pruebas diferentes pero si yo le digo mira yo tengo un perfil de alumno así 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 me las va a hacer absolutamente pero cuando digo esto la evaluación tiene que cambiar si seguimos evaluando en base a memoria no va a funcionar nunca funcionó pero bueno ahora funciona menos porque si con memoria el alumno me va me va a hacer pruebas que no evalúan realmente su aprendizaje y ahí hay un punto importante Carolina que es uno de los desafíos mayores es cómo nos vamos a asegurar de que hay aprendizaje profundo aprendizaje de verdad que eso es uno de los desafíos que tiene esto yo diría que por ahí digamos que son el potencial yo podré diseñar mejores experiencias de aprendizaje deberé cambiar por ejemplo cómo evalúo cómo me aseguro que la persona que está en situación de aprender realmente aprendió cómo me aseguro que de verdad aprendió no apenas un conocimiento superficial y todas las cuestiones que pueden estar del lado de sobre todo de me liberarme tiempo para lo que yo decía al principio enfocar en el potencial social emocional que tiene la relación alumno docente alumno alumno docente tiene un potencial enorme y obviamente que está interferido muchas veces por todo este tipo de barreras que tiene la necesidad de aplicar muchas horas a cuestiones administrativas que no son necesariamente docentes no son para esas cosas que estudiamos para hacer la planilla las horas no lectivas las horas administrativas también mucha estadística de ir a un profesor en el sentido de obtención de logros patrones de aprendizaje todo eso puede ser de alguna manera trabajado complementado con la inteligencia artificial y ese tiempo utilizarlo quizás en su propio bienestar en la gestión emocional en la reflexión del mismo contenido que nos traiga la tecnología yo creo que hoy como profesional me encanta esta mirada que le estamos dando Jorge porque de alguna forma nos lleva a reflexionar sobre el vínculo que generamos con esta innovación tecnológica para cerrar ya estamos casi en el tiempo tenemos una última pregunta de una profesora también profesor en red Sofía Pastuña de Ecuador ella pregunta cómo trabajar con inteligencia artificial cuando hay carencia de recursos tecnológicos y es una realidad también estamos hablando de inteligencia artificial cuando en algunos en muchos todavía no no hay ni hay una carencia en computadores en tecnología Enrique Iglesias que es un conocido secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo decía el otro día que hay por lo menos tres brechas una brecha es la brecha de la infraestructura cuando hablamos de infraestructura es acceso conectividad ahora esta brecha particularmente a mí no me preocupa tanto y te explico por qué a nuestra colega de Ecuador a Sofía casi todo el mundo tiene un celular la inteligencia artificial funciona en el celular así que miremoslo también de ese punto de vista la tendencia también es que como casi todas las cosas digitales se universalice se democratice de tal manera que de ahí para adelante sigue una capacidad nuestra de hacer cosas con eso creo que hay una barrera que tiene que ser solucionada Sofía que es el tema de la alfabetización digital y yo siempre le pongo un énfasis porque siempre hablamos de la relación docente-alumno en mi experiencia como padre ahora como abuelo y como docente en su momento y siempre como alguien que está facilitando el aprendizaje de personas adultas a mí me parece que en el caso sobre todo de los niños adolescentes uno tiene que tener en cuenta a la familia como aleada así que la familia también tiene que entender estas cosas y ponerla dentro del juego así han hecho los países que han avanzado más en términos de educación y lo veo aquí en Francia en París lo veo mucho la incorporación de la familia fuertemente en las decisiones del proceso educativo acompañándolo y apoyándolo porque al final no hay una división entre escuela y casa es una continuidad si aquí hay una disrupción no continúa y especialmente en esos ámbitos donde hay tarencias como tú señalas Sofía es muy importante incorporar a la familia también porque si no la familia queda afuera y se produce lo que pasó conmigo una enorme separación entre el nivel que mis padres tenían que no habían terminado la escuela primaria y el mío que había llegado a la universidad se produjo una separación tan grande que la relación era casi imposible entonces para evitar ese tipo de cosas y para traer un aliado enorme que va a estar mucho más tiempo con los alumnos que nosotros mismos creo que también tenemos que incorporar en este proceso educativo a la familia para que entienda cuál puede ser su rol y qué es lo que está pasando en esas cuatro paredes llamadas aulas o sala de clases la familia es crucial en este cambio la educación sin duda parte también de las comunidades escolares núcleo de la sociedad y podemos seguir nombrando en realidad la familia comillas terceriza la educación con la escuela con el liceo con la universidad la terceriza de buena manera yo paso mi responsabilidad a ustedes pero yo no puedo ver afuera el cambio el cambio que estamos viviendo en la tecnología sin duda también va a impactar en cómo vamos tejiendo la reconfiguración social donde está inmersa la familia sin duda y el profesor con el estudiante también pueden de alguna manera involucrar en todos estos avances a padres apoderados para que de a poco se vaya a generar una cultura que esté atenta a estos cambios tan acelerados yo quiero agradecer en nombre de Fundación Caserta y de Filantropía Cortés Solari el haber podido compartir con nosotros hoy Jorge una reflexión tan importante tan de vanguardia respecto al impacto de la inteligencia artificial especialmente en el aula y en el vínculo docente-estudiante desde nuestra experiencia como Caserta y FSS este es un vínculo irreemplazable y queremos a todos invitarlos a poder reflexionar sobre qué oportunidades también nos trae este desarrollo tecnológico para que tengamos tiempo de volver a lo elemental en un mundo tan digitalizado y acelerado gracias por acompañarnos a ti también que eres parte de Profes en Red que nos has acompañado ya en este segundo capítulo recuerden revisar la conversación anterior y esta en nuestro canal de YouTube donde podrás ver también un repositorio de mucho contenido pensado para nuestros Profes en Red así que nuevamente gracias Jorge un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de conversaciones para la educación del siglo XXI gracias a ti y a ustedes Carolina siempre tengo un fuerte vínculo emocional con Chile donde he trabajado muchos años y sigo teniendo socios y partners digamos y bueno realmente estoy muy feliz de haber contribuido un poco sobre todo no tanto con respuestas sino con nuevas preguntas que ustedes podrán hacerse para seguir investigando en este tema gracias hasta la próxima y gracias Gracias.